Nuevos casos, nuevos feedbacks, posiblemente más nuevos casos Porque literalmente, últimamente los videos que subo de mi canal para Among Us Al revés, los videos que subo para mi canal que son de Among Us son... Son de... Cuando soy tripulante O sea, de alguna forma, ni de partidas de video o partidas que me dijeron en el canal Entonces, vamos a ver... Admin, a ver... Vale, por acá en el centro voy a hacer algo... Vale, vamos a hacer las tareas, a ver... Tenemos que vaciar el basurero, tenemos alguna también de electricidad Vamos por acá, a ver, ahí está ahí Espero que no sea un cuadradero por acá Vamos a ver por acá O sea... Estamos por acá... Tenemos esto por ahí Ahí se va haciendo... Polato Veamos Acá para el canal no hay nada, nada sospechoso Nada que pueda decirte, así que vamos a salir por las cámaras a ver que está... ¡Ojo! Cuerpo... Cuerpo encontrado en donde... Donde los metiditos, en armería, en armería Eh... El cuerpo de Guy Pero me parece muy raro haberlo encontrado ahí Porque yo me lo había encontrado ahí Déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar Eh... Me parece muy raro que esté todo el cuerpo de Guy ahí Porque yo lo había visto a Guy unos segundos antes, como 10, 15 segundos antes, en cámaras Y debería haber ido ahí Creo que es Thomas Y te voy a decir por qué Y después te defendes, ¿ok? Eh... Te voy a decir por qué Porque creo que... Yo me lo encontré a él Un... Yo me lo encontré... Yo estaba en la gasolinería Y yo me lo encontré yendo para... Para electricidad o cámaras por ahí Yo estaba subiendo... Bueno, me fui para el otro lado Yo subí y me encontré el cuerpo de... 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 Un... Un... ¿Qué me fue? Un... 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 Vale, entonces... Decimos que creo que es... Un... 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 ¿Quién está en la venta? Yo estaba... Yo... 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 Yo me fui para donde... Yo estaba... Yo lo había visto allí en cámaras... Eh... Se fue... Si, no pasa nada... En la próxima te metes... Tomás... ¿Quién estaba junto con nosotros? Bueno, yo... 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 No... 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 la pueden ver en la pantalla pero nada vamos a estar viendo por acá esto voy a hacer datos pero antes de hacer todo cualquier cosa de esa voy a ver las cámaras bueno electricidad voy a hacer esto de acá parecido con las cámaras unos momentos después y ok ok bueno yo encontré el cuerpo junto a eh no sé para mí un ser para mí un ser para mí un ser el freeport como si yo vi tomas encontrar el cuerpo tomas pará de mi no me lo no me lo puedo creer no me lo puedo creer jejeje yo yo soy el impostor para morir todos que sea el impostor que sea el impostor vamos a ver si que vamos a hacer voy a ir a sabotear los unos centímetros más tarde si 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 yo arreglé los 12 yo arreglé los 12 yo arreglé los 12 yo lo estaba arreglando pero vos se me dejaron yo no sopleto de ICI pero me voy chau que yo sopleto de ICI pero me voy chau ¿qué? ¿por qué te vas? porque te tengo que ir ¿lo votamos todos? no te nada hice no entiendo por qué no entiendo por qué hace eso si yo no soy literal o sea no entiendo por qué lo hace bueno 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 dale muteado no importa vale no entiendo nada de lo que acaba de pasar ahora mismo sinceramente pero bueno espérate voy por acá voy a ir a sabotear el O2 vamos a arreglar el O2 y luego de eso lógicamente los voy a matar a todos dos mil años más tarde eh pero ¿dónde están? ¿quién puede venir? que solo quiero clavar un cuchillo porfas joder para acá están acá están y acá está Polato y acá están todos acá están todos vale aquí están todos o sea what? what? bueno no entiendo nada no entiendo nada voy a sabotear el rector sabotear el rector vean que pasará por acá vale vale ¿cuándo es que me quedo viva? creo que es Feli creo que es Feli va no sé no sé no sé por qué es que yo estoy acá y toqué el botón porque es que pensaba que había muerto alguien y creo que había muerto y efectivamente me dio a alguien vale todo eso es Feli entonces es Feli porque se acaba de llegar es porque acaba de matar a alguien Feli ¿cuándo es Feli? muqueados rápido vamos muqueados muqueados santo dios santo dios vale ¿cuántos? a 30 segundos pero ¿a dónde vas con esos 30 segundos? la tengo con nada o sea literal o sea o sea o sea what? vale la tengo no ya te vas de o i i ve i i o o i i i o i i o i i No había salido Brothers, este fue el final del video de hoy Espero que les haya gustado Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós ¿A qué te pensabas? Que me iba a ir el video Sin decirte que ahora iba a ser el directo de Twitch Pues sí, nada, mentira Este sábado a las 6 y media de la tarde Hora Argentina Va a ser el momento en donde va a ser mi primer directo en Twitch Ya veré, lo que sé Si hay plantas con los zombies Si hay alguna predicción O bueno, así que igual, nada Eso fue el final del video de hoy, chicos Espero que les haya gustado Por favor, si es así Denle like y suscríbanse Y bueno, nos vemos en la próxima Adiós